Bien, estamos con el licenciado Ninton Guamán Flores, director de la institución educativa Julio Curiwa, que está en el aniversario del día de hoy. 88 aniversarios, ¿no, director? Cuéntanos, ¿qué actividades están llevando? Bueno, en primer lugar, saludar a su programa, aunque es muy sintonizado acá dentro de la provincia de Cañete, al mismo tiempo de conocerles que estamos celebrando los 88 años de vida institucional, de creación política de nuestra institución, Julio Curiwa, albamate del Instituto de San Luis, de los cuales se han programado diferentes actividades deportivas, culturales, educacionales. Finalmente terminamos con este gran estudio de circo escolar, de instituciones invitadas locales. Ahora, ¿qué tipo de actividades? He tenido concurso de gastronomía, concurso de matemática, perspectiva ortográfica, reclamación, deporte, recreación, y números de actividades por los 88 años de vida institucional en la República. Ajá, director, en el centro tiene un nombre muy ejemplar, ¿no? Muy representativo para... Bueno, a petición de los padres de familia, ha hecho una consulta, y hemos tenido la autorización de cambiar de nuestra institución, que era centro de varones, ahora se llama Julio Curiwa, en honor a este ilustre científico mundial que estudió acá. Es ex-alumno y ahora tiene cargos muy importantes en el mundo. Creo que de alguna forma en vida hay que resaltar ese personaje en el mundo. Creo que tuvo la aceptación de toda la comunidad, y hoy día se está creando un año. Y de esa resolución directoral, el reconocimiento a este ilustre personaje. Profesor, ¿cuántos alumnos? 151 alumnos, de primero a sexto grado. Y debo también hacerle conocer de que, a partir del próximo año, ya va a ser ya mixto. Ya tenemos la autorización de los padres de familia, y los ministros de suerte. Igualmente ya se va a convertir también en acción a secundaria, y en acción inicial también. Fueron aprobados ya en una familia anterior, el 100% de las ideas de los padres, y el 100% de compromiso que ha dado también la autorización respectiva. ¿Eso significa que va a ser... Hay esa buena estadística, que hoy se ejercita por un baroncito, con esto hace que el próximo año se vea a incrementar, en buena cantidad, la demanda al colar y no al colectivo. ¿Usted tiene la infraestructura necesaria para esto? Todo el mundo se enamora de nuestra institución, porque tiene amplias acogedoras, aulas muy bonitas, bien aprobadas, bien equipadas, y tenemos todas las condiciones necesarias para atender a más alumnos. ¿Qué le doy a todos los padres de familia, a los alumnos, a los colectores, por colaborar con su granito de arena, en estos 88 aniversarios. Creo que hemos tenido buena aceptación, todos están sumamente con tres. Es la primera vez que hemos hecho un desfile de este tío recolar también, y además de la serenata, muy bonita noche, muy concurrido por los padres de familia. Muchas gracias.